Bailó de noche y día, me invito cuando yo baño, bailó de noche y día, a todos los vuelcos locos, conmigo, oye la amarilla. Oye la amarilla, 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 bajito para acá, bajito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Pasito para acá, bajito para allá, moviendo la cintura, moviendo sin parar. Que lo cumpla feliz, 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 que lo cumpla feliz. ¡Gracias!